El grito de los hombres Cusco Te fuiste Dedícasela Y ahora quedo solo Porque solamente Ustedes caballeros tienen la culpa Ustedes tienen la culpa de andar de Cusco Y por andar de Cusco Se van a quedar Solos Te fuiste Esta letra Es para ustedes Solo sin tu amor Solo sin ti mi amor Y este es el estilo Y el sabor Disco nuevo Escúchalo Así Báilalo Báilalo Gózalo Escúchalo Así Y este es el estilo Y el sabor Báil famoso Báil famoso Báil famoso Y su amor a luz Dice Toluca Siempre famoso Dice El más poderoso Báil famoso Me he quedado solo Mi amor Por haberte fallado Dice Báil famoso Desaz Desaz No Cátalo conmigo Sube la de Cusco Y que me va Solo otra vez Dice El reservado Tv Que te largaste Y no piensas Conmigo Te amo Escucha De parte del amor De tu vida Para Carlita Para Otay Y Ye Ye Así Sabroso Sabroso Vamos a verlo ¿Cómo que se? Así ¿A quién hace falta los calendarios? Los últimos La mano arriba La mano arriba Vamos a verla ¿Cómo que se? Que, 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 que sabor Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? Saber Cumbia Y me lastima recordar Sabor Hola guapo Esos mensajes que mandamos al guapo Muchos de amor fueron Seguidora de Tlaxcala Llegaron los de las siete Gracias por regalo a los de las siete Aquí El más poderoso Hace un reserva en el famoso Junior Travieso Me he quedado solo Me bloqueaste de tu amor ¿Cómo que se? Te llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor ¿Cómo se llama? Me he quedado solo Solo Me bloqueaste de tu amor Y ahora quiero Me he quedado solo sin ti, mi amor Nuestra historia Nuestra historia te terminó La moneda de Castillo hasta Nueva York Dice Tambores Tengo la última gorra ¿Dónde la voy a afetar? La última Pero la mano arriba La mano arriba ¿Qué, qué, 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 qué sabor ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Vámonos! ¡De este lado! ¡Hágase para atrás! ¡De este lado! ¡Cumbia! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo famoso! ¡Grábalo moños! ¡Pero grábalo moños! ¡Sí! ¡El más duroso! ¡Pareco anda arrasando! ¡Con este Leomax 98.1! ¡Y el famoso! ¡Ahí! ¡Oye! ¡El drama mítico mayor! ¡Rocas rocas! ¡Javi TV! ¡Siempre contigo! ¡Y se va a raro! ¡Oye famoso para mi compadre Flaco! ¡Con el sabor! ¡Ya llego mi comandante en Flaco! ¡Y se espace a Paola! ¡La zona sur! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cumbia! ¡Ay, qué masculoso! ¡Paremos amarillones! ¡Sombrales Javis! ¡Sabrosos! ¡Hola, cuá! ¡Digit! ¡Pareco mix 100%! ¡Pero famoso a la verga copa! ¡Combia! ¡Ay, ay, cuá, 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 cuá! ¡Cómo te sabes! ¡Estos mensajes que mandaste al guay! ¡Señora Lourdes! ¡Yo te amo no fueron letras! ¡Y su esposo José Luis! ¡Fanática de Corazón del Famoso! ¡De parte de su hijo Luis! ¡El baque de mis cerragones, balcones del sur! ¡Famoso! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Cómo te sabes! ¡Vamos a mil pleitos! ¡Oh, la guá! ¡La poderosa Camila! ¡Fanática de Corazón del Famoso! ¡Pero grávales Muñoz! ¡Para más de Lozano! ¡Llegaron hermanos Lozano de la Volkswagen! ¡Llegaron el famoso Yopa Sortera! ¡El Pozoles! ¡Esta noche Armandín y Danely! ¡Famoso! ¡Uy, cachito! ¡Y la chinita! ¡A ver, chinita! ¡Puro cabeceo! ¡Puro palocheo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro palocheo! ¡Eh, eh, eh! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo papi! ¡Para los hermanos Martínez! ¡Rodovics! ¡Y la Tortuga! ¡El Más Poderoso! ¡Un saludo famoso Tony! ¡Desde los bancos de Clavijero! ¡El Tony! ¡Ton! ¡Van a ganar al Huipo! ¡El Más Poderoso! ¡El Tomás! ¡Cuá, cuá, 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 cuá. ¡Ah, ya nos vemos en septiembre! ¡Dice! ¡La de! ¡Poderoso el famoso Smart! ¡Húndale sabor! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!